Cada nuevo día nace una nueva esperanza, una nueva oportunidad para hacer realidad nuestros sueños. Por eso prepárate hoy para seguir luchando de nuevo por tus metas, constantemente, sin rendirte, teniendo la certeza que tarde o temprano se harán realidad y no serán más una fantasía. Recuerda, un nuevo día es nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades.